La historia de la historia 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 Bueno, la doctora tiene licenciatura en maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana Cuando esa carrera existía, Lupita, ¿eh? Cuando esa carrera existía, mejor no hablamos de eso Doctorado en Historia por la Universidad de Londres Profesora investigadora, coordinadora de posgrado en Historia, Universidad Iberoamericana de 1971 a 1981 Directora del Proyecto de Archivos Españoles en la Biblioteca del Congreso de Washington de 1987 a 1991 Curadora de Exposiciones Históricas para Fomento Cultural Banamex y asesora de Historia desde 1992 a la fecha Autora de 14 libros, la mayoría sobre la independencia de la Nueva España Y de más de 80 artículos para revistas especializadas Ha recibido varios premios y reconocimientos Yo quiero destacar la que en el 2010, por parte del gobierno, te distinguieron como la mejor historiadora del periodo Bueno, y el título de su presentación de ahora se llama Realista, Independentista, Emperador, puntos suspensivos, Agustín de Iturbide Pues no me queda más que darte la bienvenida a nombre del Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Edlim, del Museo Sumaya y de la Universidad Anahua Con quien compartimos estos créditos Y bueno, pues adelante, no tengo más que decir, más que darte la bienvenida Y agradecerte nuevamente tu tiempo, tu dedicación Y sobre todo compartir con nosotros tu gran sabiduría Adelante Lupita Muchas gracias Manuel Y pues muchísimas gracias al Centro Carso Y a todas las instituciones que han organizado Este tema que de veras ya urgía Una revisión profunda Con honestidad, con serenidad Y con pruebas De cada una de lo que De cada una de las afirmaciones o negaciones Tenemos que mostrar evidencias y pruebas ¿Por qué lo digo? Porque el caso de Agustín de Iturbide y de su obra El plan de Iguala, la consumación y la independencia En realidad es una de las etapas que más se han distorsionado En toda nuestra historia Y en nuestra historiografía Y no lo digo yo sola Mi maestro, el doctor Luis González y González Decía que de todas las etapas de la guerra e independencia La menos conocida y más distorsionada Era la consumación Y sí, esto no es nada más de decirlo Es que hay que vivirlo Yo les voy a poner tres casos que me han tocado a mí Muchos más Pero estos son como muy Pues explican esa especie de marginación Desconocimiento Ignorancia Pero también cierto propósito de no conocer esa etapa De rechazarla a priori Estando yo muy jovencita en Morelia Me pidieron en una escuela tipo oficial Que cubriera a un profesor Una semana En un cuarto año de primaria Y fui a dar clases Y me llamó el director de la escuela Y me dijo Mire maestra Quiero que usted hoy Escoja entre estos dos temas Porque la SEP Está pidiendo que hagan una obra Como de teatro Pero en vivo con sus alumnos Tiene dos temas a escoger esta semana O el Congreso de Chilpancingo O la entrada del ejército Trinitarante a la Ciudad de México El grupo era como de 45 niños Yo dije pues El Congreso de Chilpancingo Al principio tuvo cuatro diputados Luego ocho Luego dieciséis Pues qué aburrido para los niños Mejor les voy a poner el ejército Les voy a hacer a todos sus gorros Y todos van a entrar Con sus gorritos De como un ejército Ahí en el patio del colegio De la escuela Y me habla el director Y me dice Sí Nada más que le prohíbo Terminantemente Que entre Agustín Iturbide Ese señor no puede entrar Yo dije Ah sí Pues claro que va a entrar Lo primero que hice Me preparé Le hice su gorro Al niño que iba a ser Iturbide Le hice el plan de Iguala Porque lo llevaron en la mano Claro que también a Vicente Agraro Pero dije ¿Qué? Pues no hago La entrada del ejército Trinitarante Si no va a Iturbide A la mera hora Pues ya estaba toda la escuela Ahí muy sentada Y no pude hacer nada Del director Pero yo dije Tiene que entrar Yo no voy a mentir Bueno Pues lo hice Esa fue La primera en la frente La segunda en la frente Fue en 1971 Y ahora que todos se han de acordar Que el presidente Luis Echeverría Que acaba de Fallecer Precisamente ese año Hizo un decreto presidencial Donde determinaba Que el único consumador De la independencia Era Vicente Guerrero Y fue a Iguala Y el discurso Que se lo encargó A uno que fue maestro mío Le prohibieron Que se mencionara En Iguala A Iturbide Solamente se podía hablar De Vicente Guerrero Y el plan de Iguala Como si lo hubiera hecho Guerrero Y yo sí le dije a mi maestro Pero cómo pudo haber eso Cómo ha hecho eso Maestro Pero si usted sabe Que eso es falso Dice Me pagaron muy bien Bueno La tercera Fue Cuando Este Yo quise Ya al terminar Mi carrera Mi licenciatura Se me ocurrió Hacer mi tesis Sobre México En 1821 Y lo primero Que me dijo El director de la carrera Y otros maestros Ni se te ocurra Porque no pasas El examen profesional Nadie te va a aceptar Ese tema 21 Es intocable Dice Pues con mayor razón Lo voy a estudiar Y no me pasó nada Es más Otro de nuestros maestros De la Ibero El doctor Ángel Pared Me dijo Lupita Publica ese tema Tienes que publicarlo Porque Hay que entrarle A esos temas Que nadie quiere tratar No me pasó nada Y se publicó el libro Entonces Allí aprendí Que por alguna razón Este tema Era un tema Rechazado Sin conocerse Y había esa especie De nube Que lo cubría Por eso He tratado De estudiarlo Lo más posible Hoy voy a hablar De tres puntos Básicamente Aunque hay muchísimos más Él como realista Él como independentista Vamos a ver Si tenía ideas de independencia Aún antes de 20 y 21 Y también Como emperador ¿Por qué? Porque en esos tres Papeles Ha sido sumamente Atacado En primer lugar Quiero decirles Que la palabra realista No se usó Y no lo digo yo Sino que Un muy buen investigador El doctor Rodrigo Moreno Que ha escrito un libro Que se llama Precisamente La La trigarancia Es un libro Muy bueno Sobre toda la historia Del ejército Quirgarante Y por supuesto De la labor De Iturbide Como jefe De ese ejército Él nos hace ver Que la palabra Esta realista Que nosotros usamos Inmediatamente Ya de 1810 En adelante No se usó así Se va a usar Prácticamente Después de 1815 Claro El inicio En el levantamiento De 1810 En esa insurrección Tanto Los que todavía No se llamaban insurgentes Porque tampoco Se llamaban insurgentes Ahorita les digo Cuando se llamaron insurgentes Y quién les puso el nombre Este grupo Pues Estaba haciendo La nombre del rey No era contra el rey No tenía por qué No ser realista En el año 10 Como lo dice claramente Allende Cuando le preguntan Cuando ya está preso En Chihuahua Y le dicen Usted es reo De alta traición Dice No En todo caso De alta lealtad Porque nosotros Nos levantamos Por la religión Por el rey Y por la patria Están diciendo Lo mismo Que estaba diciendo El pueblo español Cuando se levanta Contra el invasor francés De 1800 En adelante No hay gran diferencia De hecho La palabra insurgente Venía Del levantamiento Del pueblo Español Al principio Los que nosotros Llamamos insurgentes No se decían así Ellos no se pusieron Este nombre Se los puso Félix María Calleja Y Manuel Flon Les llamaron insurgentes Y no les gustaba Ya por 1812 En uno de sus periódicos Dicen Bueno Aceptamos Que nos digan insurgentes Porque claro Fue el nombre Que se les dio A los españoles Que se levantaron Contra Napoleón Y contra su ejército Entonces está bien Somos insurgentes Ven Es interesante ver Que ni ellos Se llamaban así Nosotros somos Los que les vamos Poniendo nombres Y los repetimos Como si desde El 16 de septiembre Aquel domingo Ya se llamaran insurgentes Ellos no tenían Ni ese concepto Bueno Tampoco tenían El concepto realista Eso se va a usar Sobre todo De 15 en adelante Ahora vamos a ver Bueno En ese contexto De lo que va a suceder De 1808 Hasta 1821 Vamos a situar A este personaje Que no se le conoce Y que sobre todo Se le ha distorsionado Pero ¿Por qué se le ha distorsionado? Y Turbide tuvo La mala suerte De tener A una persona Que además Había nacido El mismo año que él Los dos nacieron En 1783 Y Esta persona Se llamó Vicente Rocafuerte No era Nuevo Hispano Era de Guayaquil Porque es la actual República del Ecuador Pero Vicente Rocafuerte Que era Un hijo De una familia De muchos recursos Muy acaudalada De lo que fue El Todavía lo que era El virgenato de Perú Antes de la De la Su independencia Como ustedes se acuerdan La de Perú Está apenas este año 1821 Igual que nosotros Recordando su bicentenario De su consumación De la independencia Bueno Pues entonces Lo que era el Ecuador Era parte de ese Virgenato Pues esa familia Era muy rica Y lo mandan Muy jovencito A Rocafuerte Al Colegio de Nobles A España Empieza a educarse Allá Pero también Muy jovencito Lo pasan Lo pasan a París Donde va a ser educado En un colegio Y va a ser Compañero Nada menos Que de Jerome Bonaparte Pero esa educación Francesa No es como La educación De España Y de los dominios Más religiosos Los Faguada Y con Alamán Por Europa Y esa persona Que no es de aquí Que va a pasar De los Faguada Era amigo De Mier Y este grupo Y eso se los puedo decir Por los documentos Del Public Record Office En Londres No eran monarquistas Yo le decía eso Mucho al doctor Goldman Que decía Que el padre Mercia Había hecho Republicano En Estados Unidos Le decía No Ya desde 1815 En los documentos Que el Public Record Office Tiene sobre ellos Porque tenían un espía Que oía todo Lo que este grupo Se reunía Decían Decían Estos no quieren Las monarquías Son republicanos Estamos hablando Del año 15 Y ahí está Alamán Alamán No es el Alamán De 1853 El Alamán El joven Y él mismo lo dice En una notita En su En el volumen Quinto de su obra Chiquitito Dice Yo no era Como soy hoy Yo era como Manuel Mier y Terán Y es interesante Que diga De Manuel Mier y Terán Porque Manuel y Terán Era precisamente Un insurgente De la zona Veracruzana Que era el que Estaba en contacto Con el grupo De Londres Con ellos Estaba en completa Se escribían Y estaban al tanto De lo que sucedía En la Nueva España A través de Mier y Terán Bueno Ellos dicen Yo era como Mier y Terán Entonces estamos hablando Pues de Cómo los seres humanos No son estáticos El Alamán De 1853 Conservador Entre comillas No es el Alamán Joven Es otro Van cambiando Los seres humanos Y es normal Así somos todos Bueno Les cuento esto Para que vean Que este señor Rocafuerte Escribe La primera obra Sobre lo que fue El caso de Iturbide Es una obrita Publicada en 1822 Que se llama Bosquejo Ligerísimo De la Revolución De México Desde el Grito de Iguala Hasta el Imperio Y esto es interesante Es del año 22 Pero si ustedes lo analizan Hoja por hoja Letra por letra Se van a dar cuenta Que aunque su biógrafo Es una persona muy respetable El historiador Jaime Rodríguez De la Universidad de Irvine En California Pues dice que es La primera historia política Sobre la nación mexicana Ya independiente Pues no A veras Honestamente A ese no se le puede llamar Historia política Porque es una obra Que es pagada Que se le ha pedido Que la haga Es por encargo Y además Es un livelo Analicen lo que es un livelo Es un escrito Que se ha hecho Para denostar Para atacar a alguien Y para conseguir un objetivo Si ustedes analizan Como yo lo he hecho Cada hoja Cada página No hay una sola página Que no diga horrores De lo que es Iturbide A él le debemos Lo que ahorita Hoy Lo pueden seguir oyendo En las cosas que se dicen En los discursos Sobre todo Como decía hace rato Manuel Pues de personas Que no son historiadores Son periodistas O que son Políticos En el discurso cívico Una sarta De barbaridades Pues la mayoría De lo que dicen Yo siempre que los oigo Estoy oyendo Otra vez a Rocafuerte Es como si Los van siguiendo No se dan cuenta Que es él Bueno Para que ustedes Se den una idea Cómo eso ha quedado Grabado Y desgraciadamente Pues nos ha hecho Un daño tremendo Yo los Como conozco muy bien La obra Siempre la reconozco En lo que dicen Y para que ustedes vean Lo que es este señor Este señor Por ejemplo Termina casi la obra Con esta frase Que les dice Pues lo que es Toda la obra Dice Para que se den cuenta Yo le A este párrafo Semifinal En parte Cuando está concluyendo Ya el bosquejo Le conté Veinticin Veintisiete Adjetivos Negativos Terrible Uno tras otro Tras otro Como disparar Una metralladora Dice He concluido Mi ligerísimo bosquejo Y por él Verán mis Conciudadanos Que Quién es El vil Americano Que ha intentado Usurpar La dominación Del serpenteón Y por los medios Que lo ha alcanzado Sanguinario Ambicioso Hipócrita Soberbio Falso Verdugo De sus hermanos Perjuro Traidor A todo partido Naturalizado Con la intriga Con la bajeza Con el robo Con la maldad Nunca he experimentado Una sensación generosa Ignorante Y fanático Aún no sabe Lo que es patria Ni religión Entregado al juego Y a las mujeres Cuando no está empleado Con alguna maldad Solo se complace En el vicio Solo tiene por amigos A los hombres Más prostituidos A los más jugadores Y más infamados Por su inmoralidad Como Cavalieri Como Azcárate Está hablando De José Francisco De Azcárate De ninguna manera Es lo que dicen Ustedes no más se acuerdan Quién es Azcárate Uno de los miembros Del ayuntamiento De 1800 De la Ciudad de México Que defendió La soberanía popular Y fue encarcelado En 1808 Y que después Va a aparecer Como miembro De la Junta Provisional Gubernativa De 1821 Como muchos De toda esta etapa Pero bueno Dice que es de lo peor Sozoya Tamariz Pérez de la Puebla Está hablando El obispo Pérez de la Puebla Y el monigote Herrera El monigote Herrera Es José Manuel de Herrera Uno De los autores De la constitución De Apatzingán Muy cercano A Morelos Era tutor Del hijo de Morelos De Juan de Pomoceno Al monte Se lo encarga Morelos Para que lo lleve A los Estados Unidos Se lo lleve con él Porque va como diplomático Sobre todo A Nuevo Orleans Ya no pasa más adelante Porque el pobrecito Lo enviaron Pero sin recursos No tenía ni para pagar El hotel El pobre José Manuel Era un sacerdote Que era muy cercano Y él Y Turbide Lo hace El ministro De relaciones Internas Y externas De México Del Imperio Mexicano Es el primer ministro De relaciones Interiores Y exteriores Y su ayudante Más cercano En el ministerio De relaciones Internas Y externas Del Imperio Mexicano ¿Saben quién es? Otro insurgente Andrés Quintana Roo Que era el autor Del reglamento Del Congreso De Chilpancín Esto que les digo Y lo veremos Un poco más adelante Va a desmentir Otras barbaridades Que se repiten Que esto es una Lo que va a ser Y Turbide Es una contrarrevolución Que no quiso saber Nada de los insurgentes Nada del pasado Y esto es otra cosa O como diría Romeo Flores Caballero Desde mi punto Vista totalmente equivocado Es una contrarrevolución No Como vamos a ver Y lo podemos probar Es la síntesis Que es lo que Quiere decir Consumación La suma de Lo que suma Algo Y esto Como lo veremos Es la suma De las experiencias De ocho en adelante Y eso se va a ver No solo en el plan de Iguala Sino Quienes participaron En El gobierno Primero De nuestra nación Ya como Nación independiente Como Estado Bueno Dice Dice Al sigue hablando Y con eso termina Su alma Atroz Solo se electriza Al aspecto del crimen De la tiranía Y de la avaricia He aquí mexicanos El verdadero retrato De vuestro emperador Y renglones más Más después Dice que si no habrá Una especie de bruto Pues que mate A este ¿No? Ese es Vicente Rocafuerte A mí no me extraña Que Rocafuerte Escriba así Y que les digo No hay página En que no diga Las cosas más horribles A él le debemos Una serie De falsedades Por ejemplo El plan de Iguala Es el plan De la profesa Él que inventó Eso Ustedes pueden ver Hasta la página Donde lo dice Así le pone Plan de los serviles De la profesa Al decir serviles Era un adjetivo Que se usó En las cortes De Cádiz Entre 1810 Y 1813 Servil Quería decir Los más retrógrados No se usaba todavía La palabra conservador Eso tenemos que tener cuidado Porque a veces Usamos palabras Que todavía no Aparecían Con el contenido Que les damos hoy Se decía serviles Y hasta le ponían Un palito Ser Guión Vile Así que eran Los retrógrados Los que no querían cambio Entonces Él es el que inventa Que hubo Un grupo Que se unía Se reunía En la profesa La ex casa De ejercicios De los jesuitos Que se llamaba profesa Y que ahí Que estaban Los oratorianos Allí Se hizo El plan De igual Él dice eso Y Turbide Todavía estaba vivo Cuando ese Bosquejo apareció Y lo leyó Y dice Un escritor Ha dicho Que el plan De igual Salió De un grupo De que se reunía En la profesa Y de serviles El que lo lea Se dará cuenta Que no Porque en ese momento Se usaba serviles Sobre todo A los anticonstitucionalistas Los que no querían La constitución Y tiene razón Y Turbide Que si uno lee El plan de Iguala Pues es un plan Constitucional Lo que está planteando Es la monarquía Constitucional Y es más Se va Lean el plan Y lean los tratados De Córdoba Y verá Que se va Y verá Que se va a usar Las leyes Que estaban En ese momento Vigentes ¿Cuál era Ley vigente En toda La monarquía española Incluyendo La Nueva España En ese año 20-21 Pues era La constitución De Cádiz Que ya estaba Se había vuelto A restablecer En el año 20-20 Esas eran Las leyes vigentes Claro Como él dice Que no afecten El plan de Iguala Porque el plan de Iguala Va más allá La misma Constitución De Cádiz Porque la Constitución De Cádiz Tiene sus límites Es una Constitución Será liberal Pero es un liberalismo En beneficio De los liberales Europeos Españoles Sobre todo No necesariamente De los americanos Me acuerdo Que mi profesor Mi director De tesis En Inglaterra Que era el doctor John Lynch A quien yo Quise mucho Y respeté mucho Porque a todo Lo que le debo Me decía A ver Lupita ¿Qué es el liberalismo De Cádiz Te parece Que es liberal Con todo? No, le dije No es liberal No, no para todo En lo económico No quieren que les toque Los intereses De los comerciantes De Cádiz Serán liberales En ciertas cosas Políticas Pero en lo económico La Constitución Misma cuida De los intereses De estos comerciantes Que eran muy fuertes Y que estaban apoyando Precisamente A los diputados De las cortes Así que No son tan liberales En ciertos aspectos Porque Queden, esos son imperialistas Quieren seguir teniendo El control del comercio Esos comerciantes Claro que sí Y además No era liberal Por ejemplo En negarle La ciudadanía A cualquiera Que tuviera una sangre Cualquier Bota de sangre Negra No pueden ser ciudadanos Y tampoco No solamente No podían ser ciudadanos No se podían contar En los censos Hacen de cuenta Que toda esa población Mulata Que tuviera algo De sangre Cualquiera De estas castas Que tuvieran algo De sangre negra No iban a ser contadas En toda la América Española No nomás En la Nueva España Imagínense la barbaridad Nuestro diputado La esclavitud Por un lado Y la otra Era que Se les diera A los negros A los que tienen algo De sangre negra También La ciudadanía Y no lo consiguió Claro El plan de iguala Sí El plan de iguala A todos Asiáticos Negros Lo que fuera Todos parejos Todos son iguales Todos pueden aspirar Al puesto Nada más por Que estén preparados Y porque tengan Los méritos Para el puesto Pero no hay Ya toda esta Carga racial Y todo este Clasismo Que todavía existía En las cortes De Cádiz Aunque sí hay que Deñir algo Que yo siempre Les recordaba En Estados Unidos Les decía yo Sí, pero Cádiz Les dio a la ciudadanía A los indios En 1812 Y ustedes Aquí en Estados Unidos Hasta 1924 En pleno siglo XX Claro Como me decía Un historiador Allí Que yo discutía Con él Allí En la biblioteca Del congreso Me decía Lupita ¿Pero de qué te quejas De que Hayamos tomado Dos millones De territorios Y no había nadie Ahí Nadie Nadie En Texas En Nuevo México En California En Utah En Montana En todo lo que se llevaron No, pues no había nadie Dije no Lo que pasa es que Nuestros indígenas Inclusive Jerónimo Eran ciudadanos mexicanos Y ustedes no los hicieron Ciudadanos A ningún indio Si no está En el siglo XX Así que cuidado De que no haya nadie Vean cómo Las perspectivas Son tan diferentes ¿Verdad? Y las miradas Son diferentes Bueno, les digo eso Para que vean Que vamos a ver Entonces, ¿Quién es este Iturbide? Fue realista Pero ojo Les dije que el realista Era hasta el año 15 Se le llamó así ¿Quién era él? Él no era militar De carrera Es otro error Él no es militar Es miembro de las milicias Como Ignacio Allende Como Mariano Abasolo Como Juan Aldama Como tantos Que eran vecinos De los pueblos De las villas De las ciudades Y entraban A la milicia Para tener Alguna formación militar Y pues sí Participaban Les enseñaban algo Participaban Por ejemplo En muchas cuestiones Sobre todo Públicas Que si la procesión tal Me acuerdo que ahí En San Miguel En la villa de San Miguel El Grande Donde eran Pues para mí Los que realmente Prepararon toda la guerra Independencia Yo siempre he dicho Que ni Querétaro Ni Dolores Que lo he visto En vivo En San Miguel Por eso me fui a vivir ahí Llevo 31 años Viviendo los fines de semana Por los documentos Cuando me di cuenta Que la junta De San Miguel Tenía más de 60 miembros Y esa es una Que mandó Comisionados Por todos lados A Valladolid A Salamanca A Guadalajara A San Luis Potosí A Veracruz Estaban también En la liga Con la Ciudad de México Era una red No era Querétaro Ni Dolores Era muchísimo Más amplio Y el que Apalabraba a todos Y el que estaba Detrás de todo Se llamaba Ignacio de Allende No era El padre El padre Hidalgo El padre Hidalgo Como lo dicen En una reunión En esa junta De más de 60 miembros Uno de los amigos De Allende Se para y dice Señores A la hora de dar La voz de insurrección Que es como una metáfora Como decir El grito De insurrección No lo puede dar Ni un civil Ni un militar Porque el pueblo No lo va a seguir Que lo dé Un eclesiástico De luces Dice esta persona Y tiene razón Dice Porque si no No lo van a seguir Y menos en el año 10 Que es un año Muy crítico Porque es el año Más terrible De la invasión francesa Donde ya España Había perdido A todas sus ciudades Le quedaba una Que era un puerto Que era Cádiz Nada más Todo lo demás Ya estaba en manos francesas Entonces dice No puede ser Ningún civil Ningún militar Que sea un eclesiástico Escogen Al padre Hidalgo Como vocero De la insurrección Y por eso Los historiadores Que estamos ahí Que estamos viendo Los documentos Vemos que va a haber Dos cabezas En esa insurrección El vocero Que va a ser El padre Hidalgo Y el que Organizó Eso ya palabra A todo mundo Si uno analiza Los documentos En muchos sitios A quien esperaba No era Hidalgo Era Allende Es el que había ido A hablar con los De San Luis Potosí El que fue A Querétaro A organizar La Junta de Querétaro Que es una junta Pequeña Como es pequeña La Junta de San Luis Potosí Como es pequeña La de La de Valladolid Es que No es como Nos lo han contado Cuando uno se mete A los archivos Empieza a ver Otra cosa Bueno Esto que les cuento Para que vean Ahora vamos a ver Y Turbide Que nos dicen Los archivos Que hay muchísimo De él Que no se ha dado A conocer todavía Miren Quién era Él nace En lo que es Valladolid En 1783 Hijo de un padre Que venía de Navarra Y su madre De origen vasco Bueno Él se llamaba Cosme Diamán Diego Agustín Y Turbide Y Arámburo Fíjense más Qué nombre ¿Por qué Cosme Diamán? Porque es el bien Que nació Estos santos Son los del 27 de septiembre Y le pusieron Pues el nombre ¿Por qué Diego? Pues pues Fray Diego De Basalenque El gran cronista Agustino De la provincia Agustina De Michoacán ¿Por qué le pusieron Diego? Porque su madre No podía dar a luz Estaba ya a punto De morirse Y entonces Van a la iglesia De San Agustín Que está cerca Donde ellos vivían Allí en la ciudad Hoy Morelia Pero antes Y le traen Y le traen Pues no sé si era El hábito O la capa Pero ellos dicen La capa De Fray Diego De Basalenque Que está allí Su momia Que todavía la gente Va y le reza Y se la ponen A la parturienta Y da luz Sin problemas Y por eso Le van a poner Diego Y Agustín Pues por los Agustín Finalmente Se queda con Agustín Tuvo dos hermanos Pequeños Que van a morir Y él va a ser El único hombre Que va a quedar Y va a tener Dos hermanos Ese es Agustín En su familia Estudió En el seminario Hasta los 14 Y 15 años Cuando un niño Ha estudiado En un seminario Hasta esa edad Hay que pensar Que sabía Los clásicos Porque eso Se los iban a enseñar Iba a saber latín Iba a saber Alguna base No era ningún No era uno De esos soldadotes Que no saben No, escribe muy bien Uno puede analizar De todas sus cartas Que escribe bien Que conoce mucho Pues de esa base Que les daban En el seminario Pero él no tenía vocación Y se une Más o menos A finales del siglo XVIII Entra Al regimiento Provincial De Valladolid Cuyo jefe Era el conde De Rull Pero es milicia Es decir Él sigue con sus negocios Con su vida familiar Y de vez en cuando Sobre todo Le llevaban la capa A la virgen Ahí de Loreta Que es la patrona De San Miguel Etcétera Eso es lo que Digo en Valladolid En las funciones religiosas Y en las funciones De algún tipo De fiesta Del rey O eso Pues esas eran sus funciones Hasta que va a venir La insurrección Otra cosa Sus apellidos Entre sus apellidos Su madre De Hidalgo Era ¿Se acuerdan? Ana María Gallada Bueno Los hermanos De su madre Eran tíos De Miguel Hidalgo Que fueron también Buenos teólogos Y además Uno de ellos Fue también Fue Párroco de Dolores Igual que su hermano Mayor de Hidalgo No es nomás Hidalgo El que ha hecho La obra Que se conoce Que se hizo en Dolores Están los tíos Los dos hermanos Teólogos Gallada Por parte de su madre Y el hermano mayor Bueno ¿Pero qué ve uno ahí? Que también Iturbide Es pariente De los Gallada ¿Por qué? Porque son Gallada Villaseñor ¿Quién es Villaseñor? Es Juan de Villaseñor Uno de los fundadores De Valladolid En el siglo XVI Por línea materna Son parientes Iturbide E Hidalgo No son tan Diferentes Y tan separados Así que a veces Vemos categorías Que se crearon Pues de buena intención Pero no Los documentos No apoyan Ese tipo De análisis Y de categorías Y miren que yo Estumé mucho A don Luis Villoro Pero él dice Que el ejemplo De un eurocriollo Pues es Iturbide Y un mediocriollo Más humilde De otra condición social Es Hidalgo No, no, no Si son parientes Es lo mismo Esas categorías Que se inventan No son reales Cuando uno ve La trayectoria La vida De dónde vienen Estas personas Bueno Cuando en 1805 Este jovencito Tienen como 21 años Este Iturbide Y se casa Con Ana María Huarte Hija De un Muy exitoso Comerciante De Valladolid Que es Don Isidro Huarte Si ustedes Hoy van a Morelia Vayan Al Museo Regional De Lina Que es la casa De Don Isidro Huarte Que está ahí En contrasquina Allí A un lado De la plaza Muy importante Está la catedral Luego la plaza Con su kiosco Ya en la contrasquina Está una casa Muy hermosa Que es el Museo Regional Hoy De Lina Y ahí era la casa De Don Isidro Huarte Los hijos De Don Isidro Huarte Hermanos de Ana María ¿Saben con quién Comerciaban y ayudaban? A los insurgentes De hecho Los van a acusar Allí en Valladolid Y quieren que los corran De la ciudad Porque no les vendían A los De las fuerzas realistas Solo les vendían A los insurgentes Esas cosas Nos hacen pensar Que si no tenemos Mal entendido A veces las épocas Porque los hemos puesto En diferentes Clasificaciones Este es Realista Este es Contra de la insurgencia No No es tan fácil Es Es mucho más Complejo La vida De estos seres humanos Bueno Ese es Y tú olvides ¿Qué pasa En 1810? En el año 10 La insurrección Que les digo Es un accidente Lo que sucede En Dolores Fue un accidente No estaba planeado Para que se iniciaran Allí en Dolores Nada Tampoco se iba a iniciar En Querétaro Estaba planeado Según los documentos Uno Que está precisamente En el Centro Carso Uno de los documentos Nos dice Que estaba planeado Todo para el 29 de septiembre ¿Día de quién? Del patrono De la villa De San Miguel San Miguel Arcángel Como había una gran feria No iban a creer Pues las gentes Que había Se estaba planeando Un levantamiento Porque estaban acostumbrados Que fuera mucha gente De todos lados A San Miguel Pero la historia Que hay una orden Que hay una orden de aprehensión Por Querétaro Pero ellos ya sabían Porque la sabían Desde el sábado 15 En la mañana Ya Allende Había recibido La información De su jefe De los dragones De la reina Que era también Era también milicia Pues su jefe Era nada menos Que Narciso Loreto María de la Canal Un acaudalado Dueño del Palacio De la Canal Que ustedes conocerán Ahí en San Miguel Allende hoy Bueno pues ese Era su jefe Y le avisa Hay órdenes De aprehensión Contra ti Contra Juan Aldama Contra Basolo Viene de Guanajuato No es la orden De aprehensión Que después van a recibir De Querétaro No Esta es la de Guanajuato Por eso A las 5 de la tarde Toma su Su caballo Día sábado Y se va A ver Al que va a ser El vocero Acuérdense que habían quedado Que el que diera La voz De insurrección Tenía que ser un sacerdote Y querido Y amado De ahí de la zona Y el que dice eso Es el propio Allende Dice El Padre Hidalgo Era muy querido Y aceptado Nada menos que por La principal Autoridad Administrativa Que era El Intendente de Año Muy amigo de Hidalgo Y además Muy amigo De un eclesiástico Muy importante De la diócesis de Michoacán Que es Abadikei Pues los tres son grandes amigos Entonces esa era otra De las cosas que hicieron Que lo escogieran Porque se ha llevado muy bien Con esas dos autoridades Tan importantes Fíjense cómo la historia Es más lógica Tiene más Sustento De lo que nos han contado Que la campanita De Dolores No, no, no Esas son cosas Marginales Que no fueron así ¿Verdad? Es más profundo Hay toda una red Una red De que ya sabían Que estaban Todas saltando Ya sabían En San Luis En Salamanca En Guadalajara Hay una red De comisionados Que es más Ese domingo 16 de septiembre La primera idea es Mandar a avisar A todos los comisionados Y ahí sí ya Hidalgo dice Ya no hay tiempo De hablarles a los comisionados Ahora sí No hay tiempo Y lo que pasa En la historia Que es impredecible Pues se inicia Una insurrección Cuando no era tiempo Toda que se iniciara Bueno Esto que les digo Es para que vean Cómo hemos nosotros Contado Una historia En medio infantil Esto era más serio Y más profundo De lo que nos han dicho Bueno Cuando se entera de eso Y te olviden ¿Qué le va a pasar? Muchos de estos Sobre todo criollos Y digo la palabra criollo Con el contenido De 1810 No con el contenido Del porfiriato Porque por eso también Cometemos muchos errores Le cambiamos los contenidos A las palabras Las palabras también Tienen historia Criollo en 1810 Era el criado Nacido Y nutrido En tierra americana No necesariamente Hijo De españoles peninsulares Como lo va a hacer después El porfiriato Entonces Morelos Se dice al mismo criollo Si tuvo alguna mezcla Y eso no importa ¿Por qué? Porque había sido nacido Criado En América En tierra americana Así se decían ellos No se decían mexicanos Ninguno de ellos Se dice mexicano Ustedes vean Cuando declaran Quienes son Soy español americano Eso eran Eran miembros De una unidad Que se llamaba Monarquía española Y ellos lo sabían Pero eran americanos Españoles americanos Así se describen Allende Aldama Todos Así se dicen No se dicen De otra manera ¿Por qué? Porque todavía No se dicen mexicanos A excepción De los que eran De la ciudad de México Que sí podían Decirse mexicanos Pero por la ciudad No porque hubiera Todavía una nación mexicana Que también la tenemos Inventada Eso todavía no existía Como una realidad Legal No, todavía no Va a existir en 21 Ahí sí Pero ahora todavía no Bueno, les cuento eso Porque aquí va a pasar Algo terrible Que nadie esperó Tenían la idea De si levantarse Pero va a suceder algo El 28 De Después En el 28 De septiembre De 1810 ¿Qué fue? Una masacre De más de 330 personas En la Alhóndiga De Granadita A ver Nada de que fueron Españoles ricos Los que se metieron A la Alhóndiga No es cierto Se metieron De todos los que pudieron Ahí resguardarse En un ataque ¿A dónde se puede Meter la gente A refugiarse? A una iglesia Lo iban a hacer A la actual basílica De nuestra señora de Guanajuato Se iban a meter Pero había un problema No hay agua ¿Cómo van a sobrevivir Allá adentro? Entonces no se metieron Entonces deciden Que sea la Alhóndiga Pero había gente De todas las condiciones Entre ellas Más de 20 Tortilleras Que hacían la comida Bueno Esa gente Ese día Terrible Van a morir A cuchilladas Más de 300 Y tantas víctimas Que van a estar Los cadáveres Enrojeciendo allí El río En Guanajuato Eso es algo Que no esperaba Nadie Que no lo querían Los que organizaron Esta insurrección Y que va a traer Muchas consecuencias Muchos de los que Deseaban la independencia Yo lo he visto Como hasta ahí Eran amigos de Allende Se carteaban con él Pero después de eso Hay un retroceso No, no, no Estos métodos no Con esto no podemos Si queremos Una independencia Y dije La palabra independencia Yo nunca he encontrado Que ninguno de ellos Desde 8, 9, 10 Esté hablando de autonomía No porque no conozcan La palabra Es de origen griego Si saben lo que es Pero todos usan La palabra independencia Claro que conocían Lo que era la independencia La usaban mucho Los sacerdotes Sobre todo en términos De la emancipación Tipo Lo que había pasado Con los judíos Que se habían emancipado Y liberado De los egipcios Pero saben lo que es Es liberarse Para siempre De alguien Entonces sí la usan Y sobre todo El que lo usa muchísimo Es Allende Es más Va y pinta En el año 1809 En una pared Independencia Cobardes criollos Eso lo ponen En el año nuevo Claro que sabían Bueno Pues este grupo Cuando pasa Lo de Granaditas Empieza a haber Un grupo de gentes Varios que conozco Que se retraen Y ya Yaito Olvide No va a aceptar La invitación Que sí le va a hacer Su pariente Hidalgo De que se una A las fuerzas Ya en Valladolid Pues no Ya no lo hace Se queda Con las fuerzas Virreinales Y ya le va a tocar La primera batalla Que va a ser En Monte de las Cruces Ustedes se acordarán Que un grupo Pequeño De los que vienen De los que vienen De la Ciudad de México Se defienden De un ejército Que yo no le llamo A mi ejército Es un pueblo Caminando Ustedes saben Lo que son 80 mil personas Caminando Con mujeres Niños Chivos Pericos Todos ahí van Es un pueblo Caminando Yo me pregunto Qué pasaba Con las poblaciones Por donde van pasando Para que se den una idea En 1812 La Villa de San Miguel El Grande Que es una villa importante Tiene 12 mil habitantes ¿Qué pasa si me llegan 80 mil gente? ¿Dónde las resguardo? ¿Dónde van a dormir? ¿Qué van a comer? ¿Qué hago con toda esa gente? Ese va a ser uno de los problemas De la primera insurgencia El número enorme De un pueblo entero Que va caminando Y que pues Que va a causar Muchos problemas Bueno Pues allí Ya es el primer Enfrentamiento Y le va bien Porque salva Sobre todo a uno De que él estuvo A punto A punto de matarlo Lo alcanza a salvar Y lo sube a su caballo Y lo salva Le van a Le van a Pues van a decir Que lo hizo bien Y le dan un grado más Como miembro de las milicias No es regular No es parte del ejército Todavía regular Bueno Él va subiendo Va a seguir Va a seguir ya En las fuerzas virreinales Fíjense que no dije Realistas todavía No lo usan Les llaman patriotas Voluntarios De Fernando VII Tienen otros nombres En realidad Son las fuerzas Del gobierno virreinal Ya hay Una autoridad virreinal Legítima Que había llegado El 14 de septiembre De 1810 A la ciudad de México El virrey Venegas ¿Por qué digo Legítima? Porque desde 1808 Que un grupo De particulares Había prendido Al virrey legítimo José Iturre Garay Y lo había mandado Preso a España La Nueva España No había tenido Una autoridad legítima Desde 14 Desde 15 de septiembre Del año 8 Hasta 14 de septiembre Del año 10 No había habido Una persona Que mandara Legítimamente El gobierno español Porque estaba invadido Porque no mandaba nadie Hasta que era Mandar un militar Que había sido El encargado De la defensa Precisamente de Cádiz Que es Francisco Javier Venegas Que viene Y llega la tarde Del 14 de septiembre A la ciudad de México Fíjense Dos años Sin gobierno legítimo Cuando oigamos Después un grito Que dice Muere el mal gobierno No están hablando De España España es víctima España está invadida Si ustedes ven En los documentos Que se ven En la provincia Y se ven también En la ciudad de México En el archivo De la nación Toda la ayuda Que los novohispanos Quisieron darle A sus hermanos En España Los de Querétaro Les mandaban zapatos A los guerrilleros Se hicieron Muchas colectas Para las gentes Para ayudarlos A los españoles Que estaban levantados Contra Napoleón Las mujeres En la ciudad de México Y en las grandes ciudades Y en otras ciudades Pequeñas ¿Saben qué hacían? Se reunían De ir Casa por casa A pedir ayuda ¿Saben para quién? Para las viudas Y los huérfanos De los que morían En la lucha Contra el ejército Napoleónico Esa fue la realidad De la nueva España No estaban En contra de España Como tal Me acuerdo muy bien Que 30 pesos De ojo José María Morelos Para el ayudar A la causa Contra la invasión Napoleónica Hidalgo también Tenemos esa idea Falsa De un levantamiento En 1810 De mexicanos Contra españoles Olvídense No hay tal Todavía no Por eso No se usaba La palabra realista Porque como yo les dije También ellos Luchaban Por el rey preso Que estaba preso En 1808 Y iba a estar liberado Hasta el año 14 Y fíjense Una cosa importante Acuérdense Que les dije Que Morelos decía Que eran muy religiosos Más los novohispanos Que los españoles ¿Saben por qué También se levantaban? Para ellos Napoleón era Como el anticristo Tenía preso Al rey Que era una figura Muy importante Para el novohispano Pero peor En 1809 Había perendido Y tenía preso Al papa Pío VII O sea Era una especie De anticristo Tenía al rey preso Y tenía al papa Pues claro Que nos estaban Levantando en defensa De la religión Ojo con eso también A Iturbide Le va a caer El San Benito Así Bien puesto La palabra San Benito Porque es término Así como religioso De que era Un hombre Pues muy religioso Fanático Le dicen Porque defendió Y el plan de Iguala Se levanta Con las tres Y las diez Religión Independencia Y unión Pues no podían Levantarse De otra manera No lo digo yo Hay un muy buen Estudiador Estudiador alemán Que estudió En la London School of Economics Y en otros lugares Pero joven todavía Que él dice En un estupendo libro Que publicó Princeton Y creo que también Oxford Él dice que Para la primera etapa Del siglo XIX Todos los movimientos Y todo lo que sucede En todo este mundo Atlántico Está lleno De cuestiones religiosas Porque así eran Las sociedades La religión Fuera protestante Fuera lo que fuera Fuera la católica Estaba Clarísimo En las generaciones De esos momentos Y quiero decirles Que por eso Es también Muy absurdo Decir que Iturbide Es un mocho Cuando Si ustedes analizan El levantamiento De diez Pues es Para defender La religión Si ustedes analizan Lo que dice La constitución De Apatzingán Pues es la defensa Total de la religión Y cualquier Oposición Y en contra De cualquier otra religión Que la pueda afectar No nada más Esta de la de Apatzingán Además la de Cádiz Es lo mismo Es una defensa Completa De la religión católica Como única Para el mundo hispánico Y no solamente eso La constitución De 1824 La federal La república federal Lean lo que dice Sobre la religión Va a ser la única Y además Se va a oponer A cualquiera otra Que quiera Causarle O que quiera No hay Porque esa es la mentalidad De la primera etapa Del siglo XIX ¿Por qué Somos Con este juicio Decir Hay este mocho Este se levantó Por la religión Entonces un mocho Un retardatario No Pues porque no Entendemos la época Pónganse a pensar Que los que dicen eso Sobre todo a posteriori Pues ya lo están diciendo Los años 50 60 Cuando ya hay Toda una historia Desde el año Sobre todo De los 30 Que viene La primera Intento de reforma Fuerte Y enfrentamiento Ya entre iglesia Y estado Pero esos años De 30 40 50 Hasta las leyes De reforma Eso es otra época No la podemos juzgar Lo que pasa De 8 A 21 Con lo que pasó En los 30 Hasta los 70 ¿No les parece? Pues no lo hacemos Por eso luego No entendemos Lo que sucedió Bueno Iturbide entonces Es un buen Militar Pero no de carrera Por ser miembro De las milicias ¿A dónde va a llegar En su carrera? Va a llegar A ser coronel Del regimiento De Zelaya Que siempre fue Su preferido Es más También va a ser El que comande Lo que se llamó La división de norte Hay división de norte En la época De la guerra de independencia No es Villa Quien inventa Esa palabra División de norte Ya había Una división de norte En la época De la guerra de independencia Que estaba en el Bajío Precisamente Entonces ahí le toca Miren Este Rocafuerte Que les digo Que escribió Todo este librito Que tanto daño hecho Es el que Saca Un informe De un sacerdote Que era el padre La barrieta De Guanajuato Es el que lo da a conocer En el año 22 ¿Qué es ese informe La barrieta? Es una sarta De ataques Y de Acusaciones Contra Iturbide Porque quieren Esto es del año 1815 16 Manda Una demanda Que diríamos Diciendo que Ha abusado De ser Comandante De esa región Para enriquecerse Que se ha enriquecido Etcétera Etcétera Y que ha sido Muy duro En todo lo que ha hecho Pero hay que saber Quién es la barrieta La barrieta Es amigo de Hidalgo Era uno de los Que habían sostenido La insurgencia Y se ve Que le han de haber pedido Como a Bocafuerte Escriba Para que saquen De el Bajío Este hombre Que ha tenido Mucho éxito Y ha detenido La insurgencia En el Bajío Es interesante Eso Porque claro Que lo acusan Entonces viene A la capital Llamado por el Virrey Apodaca Y le Primero por Calleja Perdón En 16 Y Le dan Toda esa Serie de Acusaciones Y él les prueba Que no tienen base De hecho Dos de las Compañías de comercio Que lo habían acusado De Guanajuato Se desdicen Y dicen que no No lo habían hecho Pero saben que Es la barrieta Que hay que saber Quién es la barrieta Para saber Por qué quiere Que lo saquen de ahí Bueno Ese El primero Que lo publica Y que ahora Lo repite Nada de cuenta Que así pasó Pues es Precisamente Rocafuerte A Rocafuerte Hay que decirle Todo lo que él dijo Es lo que hoy Oímos de Y con estos Adjetivos Que ustedes Acaban de Porque todo el libro Es así También a él Se le debe El decir Que fue amante De la guerra Rodríguez No hay tal Hay un libro Estupendo De Silvia Rom Que es de Es una historiadora En Estados Unidos Muy muy seria Que estudió Con mucho tiempo Y con muchos años El caso De la guerra Rodríguez Una pobre mujer Golpeada Casi la mata El primer marido De los golpes Que le daba Hasta le dieron Permiso de separarse Lo que llamaban Divorcio eclesiástico No se podían Volver a casar Pero sí la separaban Porque estuvo a punto De matarla Estaba toda ensangrentada Que así la salvaron El marido Es un horror Era un militar Que la acusa De ser amante De los padres franciscanos De los miembros Del cabildo De la catedral Estaba medio Tocado el hombre Malo como el sol Bueno La tienen que separar Para que no la mate De nuestra pobre mujer Que la vemos Como si fuera Una Casi Una mujer Ligera No tiene nada Que ver con eso Bueno Este Este Precisamente Rocafuerte La pone Como si fuera No dice su nombre Pero la describe Como si fuera ella La amante Y turbide Y la que lo hizo Inclinarse A la independencia No es cierto Vean ese libro Estupendo De Silvia Rom Que la editorial Turner Publicó el año pasado O antepasado Porque ella Desmiente todo Con documentos En la mano Más bien Una historia muy triste De una mujer Que se casó Tres veces Porque el primer marido Ese militar Se muere Luego se casa Con otro Que también muere Tiene una hijita Que tenía tuberculosis Y va a morir A los 15 años Ella se pasó Cuidando a la niña Es una historia triste Si conocí turbide Pero lo conocía Porque el primo De turbide Era el administrador De una de las haciendas Del hijo De la güera Rodríguez Y además Porque tenía Tres hijas Muy lindas Muy guapas Una se casó Con un conde De regla Otra con el marqués De San Miguel Aguayo Con tres nobles Es decir Es gente De alta sociedad Pero es una gente Ella cuando uno De su vida Pues sufrió mucho Y no es Esa mujer Ligera de cascos Que la persona Se entra así Un novelista Por los años 40 Artemio del Valle Arispe Se inventa Basado en todo esto También de Rocafuerte Pues que fue amante Y turbide Y la hace amante De Bolívar Un Bolívar Que tiene 17 años Y fue hace unos días En la Ciudad de México Bueno lo hace amante De la Guardia de Dios Imposible Y también A Humboldt Nada más que Humboldt Tenía otras preferencias No le interesaban Las mujeres Entonces Cuidado Pero ya esta mujer La hizo amante De los tres ¿Por qué a una novela Le damos tanta Pasa y tanta fuerza? Y se sigue repitiendo Y en las películas Y en las obras De teatro Hasta en una ópera Está esa visión Falsa totalmente De esta pobre mujer Es una historia Triste la verdad Bueno Les cuento esto Para que vean Que Turbide Pues está Lleno de De esta distorsión ¿Qué pasa? Él va a ser Miembro de este Ejército Hasta el año Hasta el año 16 Aunque lo No lo condenan Porque prueba Que no tuvo Este No hubo Bases Para los infundios Que dijeron Por él Se queda muy dolido Y entonces Se retira ya De las fuerzas Virinales Se viene a Chalco Y ahí renta Renta No es suya Una hacienda Que fue de los jesuitas Y que era Del gobierno Virinal Que se la renta Y bueno Allí Como él Había tenido haciendas A eso se había dedicado Y era muy buen jinete Le decían El dragón de fierro Porque dragones Eran los que Eran de caballería Bueno Él era muy buen jinete Y entonces Ahí se va Y dice Que eso Del año 16 Hasta el 20 Él no está participando Ya en la insurgencia Está en Chalco Allí dedicado A labores del campo ¿Verdad? Bueno ¿Qué les digo eso? Porque Ya desde el año 15 Y ahí viene El independentista En 1815 Tenemos el testimonio De uno de sus compañeros De las fuerzas Virinales Que era Que fue un militar Que después queda En el ejército mexicano Ya en México Independiente Vicente Filizola Que fue Llegó a ser general Y él cuenta Que en 1815 Cuando están sintiendo El fuerte Del cóporo Insurgente Donde estaba Ramón Rayón Están ellos allá afuera Son las fuerzas Virinales Quieren tomar el fuerte Y le dice Iturbide A Filizola Que es el que dice esto Que sería tan fácil Conseguir la independencia Si unieran A insurgentes Con las fuerzas Con las fuerzas Virinales Que entonces se lograría Pero Dialogando De acuerdo a ambos Ojo aquí Porque ese año 1815 Va a aparecer La frase Que ahora está de moda Pero está fuera de contexto Porque no saben El origen de esa frase No hemos oído Todas la frase Con abrazos Y no balazos Haz de cuenta Que la acaban De inventar No Esa la inventaron En 1815 Y fue una mujer La segunda Condesa de Regla Escribe A Alex Virrey Turrigaray Que estaba allá En España Y le dice No se pueden Convencer Que esta guerra No se podrá terminar Si no es Con abrazos Y no A balazos Y de hecho Tuvo Esa premonición Porque el Loquiturbide Va a lograr En 21 Que no sea Más que uniendo A A los Este A los Ex insurgentes A los que se habían Indultado Porque hay que decir Que del año 17 En adelante El Virrey Apodaca Va a indultar A más de 17 mil Insurgentes Dejan las armas Y todos esos Ex insurgentes Después se van a unir A los ciudadanos Entonces Como veremos Ya él Como independentista Ya está pendando En la independencia En el año 15 Tenemos constancia Por ese Esa Testimonio De que estaba pensando Unirlo La misma idea Que Mina Javier Mina Que nunca se llamó Francisco Entre comillas Se llamó Javier Martín Mina Traía Cuando trajo Esa expedición Que no es Él no es Extranjero Él traerá Así A 300 oficiales Que hay portugueses Que hay Franceses Que hay Suecos Que hay De todo ¿Por qué Trae Ahí sus Extranjeros? ¿Por qué Se organiza En Londres Esa expedición? Pues porque Acaba de pasar La batalla De Guatalú En junio De 1815 De en ese En ese momento En adelante Los ejércitos De Europa No tienen Que hacer Porque ya no hay Guerras napoleónicas Entonces Los pobres militares No tienen sueldos O están a medio sueldo Es el momento Que los que están De Agentes De nuestras independencias Hispanoamericanas Que ya los ha mandado Venezuela Los ha mandado Chile Los ha mandado El Vida de la Plata También la Nueva España Están en Londres Y empiezan A organizar Expediciones Con todos Estos que no tienen Trabajo Y que encantados Quieren venir Que les van a pagar Un sueldo Y quizá les den Tierras Y se puedan quedar Establecerse Porque no tienen Esperanza Que es curioso Es toda esa generación Que ya no quiere Guerras Ya están hartos De las guerras Napoleónicas Que se acabaron Con Guatalú En el año 15 Ese es el momento Por eso Ya es otra etapa Ya no es El tipo De los años 8 10 Etcétera Esta generación Post 1815 Ya no son Los de la revolución Francesa Ni los de la revolución De Estados Unidos Es otra generación Son más jóvenes Pero cansados De la guerra Ya no quieren guerra Bueno Eso es lo que le va a tocar A este A Iturbide Que está En paz De 16 a 20 No se ha metido en nada Pero Va a pasar algo En el primero de enero De 1820 El inicio De lo que se ha llamado Las revoluciones Atlánticas De 1820 No es nada más La nueva España Estamos en un contexto Más amplio Es lo que está sucediendo En Portugal En el Piamonte Apoyados Apoyados por muchos Clérigos Que tampoco Ya quieren pacificación Es el caso Por ejemplo De Grecia Que se inicia La revolución griega En 1821 Para acabar En 25 Y que piden Todos Los portugueses Los de Piamonte Los de Sicilia Todos Todos Su modelo Es la constitución De Cádiz Fíjense Es la de Cádiz Hasta de los rusos Y de los alemanes También Porque es la Constitución Más Diríamos Progresista Del momento Pero tiene una cosa Que todo este grupo Incluyendo nosotros La nueva España Ve en la constitución De Cádiz No es antirreligiosa La revolución francesa La constitución francesa Si lo eran Era anticarical Y antirreligiosa Recuerden la diosa razón Y todo esto Del grupo De los franceses Que había Eso no era El mundo De estos De estos otros Países Les parece mejor El modelo De la constitución De Cádiz Todos piden Una constitución Como la de Cádiz Y nosotros también Y aquí hay que decir Que el movimiento Independentista Y las ideas Independentistas De Iturbide No van contra La constitución Mentiras Él no es Anticonstitucionalista Por eso Cuando él ve Que dicen Que el plan De la profesa Son los que hicieron El plan Igual Dicen No No Léanlo Eso no es Porque El plan De la profesa Supuestamente Es totalmente Anticonstitucción De Cádiz Porque ya había Vuelto a establecerse La de Cádiz Entonces Por eso Según esto Es el plan De la profesa No Iturbide Siempre fue Proconstitución Lo uno Lo ve en los documentos En Querétaro La población Había ido a arrancar La placa De la plaza principal Donde decía Plaza de la constitución Yo les recuerdo Que la plaza De la constitución De la ciudad De México Se llama así Por la constitución De Cádiz No se nos olvide Que no es Nomás Constitución Española También Nuestros diputados De la nueva España De la ría De la plata De Caracas De Chile De todos lados Habían sido Parte De esos diputados Que escribieron Y prepararon La constitución Y fueron muy brillantes Nuestros diputados Americanos Muy valiosos También Es su Constitución Bueno No No es El plan de Iguala No va contra eso Lo único que dice Es que en lo que No lastime Lo que dice El plan de Iguala Y los tratados De Córdoba Ojo Con eso Allí uno ve Y Turbide Claro que es una persona Que quiere la independencia De su país Claro que sí Él lo dice Varias veces Pero También es Constitucionalista Y va a ser La 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 Consumación Dentro de ese mundo De los años 20 Atlántico Y Mediterráneo Donde son las mismas ideas Aquí Se ha dicho Por una historiografía Que Que no es correcta Porque no entiende Lo que está pasando A ese nivel Dice Es que aquí El ejército Y los clérigos Pues esos nomás Pegían sus propios intereses Y son Los que hacen La consumación Pero Se roban Diríamos La idea De independencia De los otros De los insultantes Y la hacen ellos Para beneficiar suyo Es un absurdo Quien analice Yo no voy a tener Tiempo de enseñarles Todos los que están Detrás de ese plan De iguala Que estuvieron En el año 8 En el movimiento En los proyectos De la Junta Criolla De los criollos Del ayuntamiento Del año 8 Azcárate Y otros En el año nuevo Este En el 1809 En la Constitución De Apatzingán Quienes son los que Después van a aparecer También en 21 En el año 10 Los hermanos Rayón Y todos los que se unen A la A la Fidarancia Claro Y Les decía yo Herrera Quintana Roo Este El Pachón Todos estos insurgentes Que están Con la Fidarancia Y del año 12 Todos los que fueron Pues parte De los diputados Novoispanos Que estuvieron en España Que fueron parte De los que escribieron La Constitución La mayoría liberal Es solo uno No era liberal Que fue el que después Fue obispo de Puebla Entonces no era obispo El padre Antonio Pérez Ese no fue Del grupo liberal Pero todos los demás Sí Después van a aparecer En 21 También como miembros De la Junta De la Junta Provisional Gobernativa No son La contrarrevolución Han dicho No es que los insurgentes No se les hizo acaso Hay seis miembros De los De la sociedad secreta De los Guadalupe Es ahí en la junta Que hizo Turbide Está el que presidía La sociedad secreta De los Guadalupe Es que apoyaba A Rayón Y a Morelo Nada menos Que este Que este Que era tío Por cierto De Leona Vicario Es que no son otros El decir que son otros Pues es que Nunca nos costan La vida de cada uno De los 39 miembros De la Junta Provisional Gobernativa Yo hice Una pequeña biografía De cada uno Y al ver su trayectoria Dice uno Pero a ver ¿Qué está diciendo? Bueno, está Francisco Severo Maldonado No fue el editor Del primer periódico Insurgente A finales del 10 Y principios del 11 En Guadalajara Él también es miembro De la Junta Provisional Gobernativa Es miembro Don Juan de Donoju ¿Quién es Don Juan de Donoju? Que había firmado Los tratados de Córdoba Con el propio Pero es que Hay que ver Quién es Es un gran liberal español Había sido torturado Estuvo cuatro años O por ahí En una prisión Le habían quitado Hasta las uñas Torturado Por liberal ¿Qué estamos diciendo? Son otros Son la contrarrevolución Es como la suma De cantidad De propuestas De diferentes formas No todas son iguales Pero también en eso Nos falta conocer ¿Qué momento Tan dinámico Y tan complejo Fue ese Del año 8 A 21 Porque es un año De ebullición En todo el mundo De la época Nuevas ideas Están tratando De compaginarse Diferentes tipos De liberalismo El liberalismo francés No es igual Al de Estados Unidos No es igual Al francés No es igual Al español O al ruso Hay diferentes formas Luego Cada país Tiene Tradiciones Sistema de valores Que se van a incorporar A todas estas nuevas Ideas Sobre representación Sobre derechos Del hombre Sobre soberanía Hay una serie de ideas Que están así En el ambiente Pero que se están Adaptando A cada generación Entonces Hacemos muy mal En esos juicios De valor ¿No? Entonces La consumación Es la contrarrevolución No, no señores Analicen Quienes están En esa junta Provisional Gubernativa Se van a ir Para atrás Ahí están Los Faguada Ahí está Precisamente Guridi y Alcocer Ahí están Guridi y Alcocer ¿Saben quién es? En octubre Creo que fue El 18 de octubre En la junta Provisional Gubernativa En el año 21 Deciden Ya la habían Decido antes Que la bandera Iba a tener Los colores Así Verticales Verde Blanco Y rojo El que decide Que en el blanco Se ponga El águila Fundadora Es el padre Guridi y Alcocer Entonces Hasta Nuestro Escudo nacional Se lo debemos A él que lo pidió Que se pusiera En la parte blanca De la bandera Y si analizamos Qué pasó En 21 Nada Que no pasó Nada Hace poco El 4 de octubre Del año pasado Hubo un hermosísimo Desfile Hecho por la Armada Por la Secretaría de Marina En donde salieron Todos los marinos Con banderas Trigarantes Hasta los helicópteros Traían banderas Trigarantes Porque claro Todo lo que hoy son Secretarías Que antes eran ministerios El de la Armada El de la Marina El del Ejército Todos aparecieron En 21 El primer El primer Ministerio de Relaciones Primero se llamaba Interiores y Exteriores Aparece Y su primer informe Que es muy interesante Cómo se va A llevar la nueva nación El nuevo estado Que se acaba de fundar Mexicano Con todas las naciones Es de diciembre De 21 Es que no conocemos La historia Parece que no pasó nada Pasó mucho Mucho de lo que hoy tenemos Justo de bien Allí se va a gestar Cuando se preparan Las elecciones Para el Congreso Constituyente Ahora sí Mexicano Completo Porque el mismo Congreso De Chilpancino Pues fue insurgente Y donde había insurgencia Y siempre andaban Los pobres A salto de mata Porque los andaban Persiguiendo Y ahora estaban En Michoacán Y estaban Donde podían Refugiarse Pero eran cuatro Y luego ocho Y luego llegaron Creo que a dieciséis Diputados Pero no era mexicano De todo el país El que sí va a ser Mexicano De todo el país Con más de ciento Y tantos diputados Ya electos Pues va a ser El de veinticuatro Febrero de veintidós Y así les puedo contar Una serie De instituciones Que nacen Con el Imperio Mexicano Que no fue Un fantasma Existió Estableció No lo digo yo Lo dicen los juristas Estableció Los tres Más importantes Documentos Fundacionales De lo que es El Estado Nación Mexicano Y no lo vemos así La contrarrevolución A mí me da pena Oír los discursos Oficiales Que dicen No pasó nada Nada de importancia Nada de importancia Pues que no han ido A los archivos Que van al archivo De la CEDENA Y van a ver Cómo el ejército Que es el trigarante Se convierte En el ejército Mexicano Y ahí están En las hojas De servicio Allí Desde el 21 Todos estos Ya son de un ejército Que ahora es mexicano Ahora sí con ese nombre No antes Entonces Es que no conocemos Y No hay que hacer Lo que dice Octavio Paz Que hay dos hermanas gemelas Que andan dando vueltas Que se llaman Que son gemelas Dice La ignorancia Y la soberbia Somos ignorantes Y somos soberbios Porque hablamos De lo que no saben Miren La historia es maravillosa ¿Por qué? Porque es nuestro pasado Quiénes somos Cómo pensamos Cómo hablamos De dónde venimos Como comunidad Como pueblo Como familia El modo de que Nos El mexicano Tiene ciertas formas Que sólo él Reconoce Uno Cuando vive en Europa Pues si oye Por ahí en el tren O en el metro Que alguien dice Ahoritita Tiene que ser mexicano Ninguno de habla española Dice ahoritita Sólo nosotros Y decimos muchas cosas Que nos Ahí nos Reconocemos Que nos vienen Desde que Se va Fusionando Y por eso Es tan importante Los tres siglos Del virgenato Nada de que no valen Pues ahí nos fuimos Creando como un pueblo Mestizo Y me decía Un doctor Del grupo Que está estudiando El genoma mexicano Dice Doctora Fíjese que nosotros En nuestras investigaciones Estamos viendo Que no somos Nada más españoles Indígenas No Tenemos toda la sangre Del mundo Y le digo Claro Date cuenta Cómo estamos En la geografía Como país Estamos en medio De dos grandes océanos Por aquí ha pasado Todo mundo Y claro Estamos en un pueblo Mestizo Multicultural Multilingüe Ya de muchas De muchos valores Eso es importante Para ser más respetuosos Para verlo Como un pueblo Que tenemos Que convivir Y ahorita En esta etapa Se lo digo De veras Como historiadora Porque No pensar Que cuando Y no lo digo yo tampoco Sino también lo dijo Mi maestro Don Luis González Que decía Que los historiadores Ya le habían llegado A la conclusión De que cuando ha avanzado Nuestro país Es cuando nos hemos Puesto de acuerdo Cuando nos hemos Enfrentado Vamos para atrás Pues Muchas gracias Muchas gracias Lupita Por esta magnífica Conferencia Que llevó obviamente A revisar los mitos ¿No? Hay varias preguntas Me llama mucho la atención De quien pregunta ¿Podrías hablar algo De la sociedad Secreta De los Guadalupes? Sí Miren la sociedad Secreta De los Guadalupes Se funda En la ciudad De México ¿Quién la va a dirigir? Pues la va a dirigir Un lo que fue Tío De Leona Vicario A propósito De Leona Vicario Que por cierto Es mi antepasada Por eso yo creo que Me gusta mucho La independencia Porque yo vengo De dos sobrinas De una sobrina De Leona Vicario De una de las hijas De María Luisa Vicario Que se llamaba María Cruz Que se casó Con mi Catarabuelo Que era Wilhelm von Drusina Que venía A representar Intereses Alemanes De Hamburgo A raíz de Cuando se consumó La independencia Y así como Charles O'Burman Se casó con la hermana Ana María Mayorcita Que María Cruz Pues este La segunda La hija segunda Se casa Con mi Catarabuelo Por lo tanto Soy pariente También del doctor O'Burman Porque los dos Venimos de estas dos Sobrinas De Leona Vicario Bueno ¿Quién Se forma Para ayudar Clandestinamente Y con información Con recursos Con todo lo que pueden A dos grupos Ya no hay de algo Porque esta Se funda Ya cuando habían muerto Entre junio Y julio Habían muerto Los primeros caudillos En 1811 ¿No? Los primeros caudillos mueren Acuérdense que Allende Aldama Jiménez Son ajusticiados El 26 de De junio De 1811 Y el 30 de julio Hidalgo Esto es después Pero es para ayudar A Ignacio López Rayón Y a Morelos Y va a funcionar así Les mandaban Por ejemplo Armas Les daban información De todos los movimientos En la Ciudad de México De tropas Virreinales Por ejemplo El Leona Vicario Que les ayudó mucho Ella era De muchos recursos Porque su padre Ella es un comerciante Y con intereses Mineros muy fuertes Era socio De los Paguadas Que eran La familia Más rica No de la Nueva España De toda la América Española Eran los Paguadas Por sus minas En Zacatecas Y en otros sitios Eran muy ricos Pues este era socio De ellos El padre De la Leona Vicario Bueno Pues ella Con su dinero Porque ella se queda Muy pronto Ya a los 18 años Era huérfana De padre y de madre Su tío Su tutor Que es la que cuidaba De ella Que dos veces Fue rector De la universidad Pero era De las fuerzas Virreinales Defendiendo Hasta el final Al sistema virreinal Antiinsurgente total Era el tío de ella Pero fíjense Eso pasó En todas las familias No se nos olvide Que también Es una guerra civil Don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador Que es el tío De El tutor De Leona Tenía un hijo Que también estaba allí En su pasantía De abogado Y él Va a ser insurgente Y va a morir Insurgente El hijo De este gran Promotor Del sistema virreinal Y además Allí había un pasante Que había venido De Yucatán Un jovencito Que había estudiado Para abogado Pero todos los abogados Antes de entrar Al colegio de abogados De la Ciudad de México Tenían que estar En una pasantía En algún despacho Y él va con el tío De Leona Vicario Y también con Morelos Entonces Esa es una ciudad secreta Les digo Era ayudar Con información Por ejemplo Les manda decir De parte Del doctor Cos Otro sacerdote Insurgente Que quieren publicar Un periódico Para fomentar Su causa Pero no tienen Lo que necesita Una imprenta Todos los tipos De madera Para imprimir Entonces ¿Qué hacen Los miembros De la Ciudad de Guadalupe? Las señoras Las esposas Hacen un día de campo Y van a la Jusco Con unas grandes canastas Con comida Pero abajo de la comida Estaban todos los tipos De una imprenta Y ahí van Y van con sus canastas Y llegan A la Jusco Y ahí bajan Los jinetes Insurgentes Y les llevan Esos tipos Y con eso Aparece Los dos periódicos Que Cos Imprime ¿Ven? Es lo que hacían Entonces De ellos Razi Guzmán Era el que presidía Esa sociedad Era el que era tío También De Leona Vicario Pues ese Razi Guzmán Va a ser miembro De la Junta Provisional Gobernativa Escogida por Iturbide Es uno de los miembros Hay seis Ex Guadalupe Miembros Ahí en esa Junta De Iturbide ¿Cómo que son Toda la reacción Y que son La contrarrevolución? No, no Yo cuando hice La biografía de todos Me di cuenta Pues que todos Habían tenido Una participación De alguna manera El más Calificado Como el peor De los revolucionarios Fue el Marqués De Rayas Y dicen que era El más Antigobierno Pues ese también Estaba en la Junta Provisional Gobernativa De Iturbide Yo les puedo contar La historia De los 39 Y van a ver Que no son Lo que nos han dicho Sí Oye Juan Manuel Gabino Dice ¿Por qué se modificó La disposición De los colores Trigarantes De diagonales A verticales? Eso fue Esa fue una reunión De la Junta Gobernativa Ustedes recuerden Que desde Se instala El plan de Igual Habla de que Se va a instalar Se va a instalar Una Junta Que va a ser El primer gobierno Del México Independiente Se va a ver De todos los sectores Y también lo dice Con mucho más precisión El Tratado de Córdoba Tiene como Ocho artículos Que tienen que ver Con esa Junta Y quiénes la van a formar Esa Junta Se reúne El 28 De septiembre Al día siguiente De la entrada Del ejército En el palacio Que ya no se llamaba Real Palacio Tampoco era Palacio Nacional Iba a ser el Palacio Imperial Pero nunca fue Porque no tuvieron tiempo De arreglarlo Se necesitaba arreglo Pero ahí se reúnen Lo que hoy sabemos Gracias al doctor Jaime Del Arenal Un especialista De la historia Del derecho Que ha encontrado El año pasado Y ya lo ha publicado Y a todos Los historiadores Que decíamos Otra cosa equivocada Ya lo estamos corrigiendo Él ha encontrado Que el acta de independencia No se firmó Como todos hemos dicho El 28 de septiembre En la tarde Allí en Palacio Todos nos preguntábamos Para que vean Cómo es la historia ¿Por qué Don Juan de Honocú Ya no firmó El 28 de septiembre Exacta? Pues no Pues no firmó Porque no existía el acta Lo que hicieron Esa reunión Del 28 de septiembre Fue establecer Una comisión De tres personas Más el secretario De la junta Para que hiciera Una propuesta De acta Esa propuesta La van a circular Hasta el 2 de octubre Y entre 2 de octubre Y 5 de octubre Se va a firmar Pero desde el 30 de septiembre Había caído Gravemente enfermo Don Juan Se va a morir El 8 de octubre Y es posible Que ya no estuviera Con todo el conocimiento Porque ya no pudo firmar Ni su podicilo Del testamento Entonces ya Estaba enfermo Y por eso Todos vemos Que el acta Y ustedes la pueden ver Ahí en el archivo De la nación Donde está En una Bóveda especial Porque no es Tracta de nacimiento Diríamos No tiene la firma De Juan Que está Oye quizá Quizá por ahí Quizá Por ahí Quizá por ahí Para que vean Que la historia Va avanzando Conforme Encontramos un documento Que nos responde Enigmas Que no habíamos Tenido respuesta Todos Los historiadores Que conozco Nos preguntaban Mis maestros Que fueron Como el licenciado De la torre O Gorman Todos decíamos ¿Por qué no firmó Donoju? O Donoju Se hizo muy amigo De Iturbide Se llevaron muy bien Y era un gran liberal No se les olvide Había sido hasta Centeno Lo habían estado preso Y lo habían torturado Por liberal Bueno Eso No se nos olvide Que a veces Tenemos unas ideas Muy falsas De la gente Mira el pobre Abadikeipo Y aquí lo vemos Como así El monumento Al conservadurismo No Abadikeipo Va a ser escogido Por el trienio liberal Como miembro De la junta Provisional Gobernativa De 1820 a 23 En el trienio liberal De España Eso El haber sido Miembro de esa junta De liberales Pero ya mucho Más liberales Más exaltados Que los del 12 De 12 Le va a costar Que nada más Regrese Fernando VII En 14 Y lo mande a presar Y lo van a condenar Y va a morir Preso En 1825 En un monasterio Ciego Ahí el pobrecito Por haber sido Miembro De la junta Liberal Del trienio liberal Español ¿Ven? Entonces ¿Qué hemos hecho Con estos personajes? Los tenemos clasificados Sin entenderlos Miren Yo cuando oigo Ese conservador Desliberal Me da risa Digo Es que no saben Historia No tienen idea De lo que están diciendo ¿Saben cómo nace El partido conservador? Nomás Piensen que la palabra Conservador No se usaba Sino que se va a usar Sobre todo De 49 en adelante Porque Lucas Salamán En 49 Funda Ese partido Con otros Y fundan Un periódico Bueno ¿Pero por qué lo hacen? Fíjense lo que dicen Además tenían razón Dicen Se nos está Yendo De las manos El país Acaba de pasar Los tratados De Guadalupe Hidalgo Han perdido Más de millones Dos millones De kilómetros Sienten que se les va Al país Y dicen Tenemos que conservar Lo que nos queda Para eso fundan Ese partido Para que no se les vaya Las manos Lo que les quedaba De país Tiene sentido Miren Todos Nosotros En parte Podemos ser De vanguardia Pero también Somos conservadores En ciertas cosas Que nos atañen A nuestras vivencias Privadas ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros No trata de guardar Ciertos valores Y otros los rechazan? Pues así somos todos O sea Esa División De liberales Y conservadores No funciona En la realidad A mí me gusta Mucho más Lo que decía En 1878 Justo cierra Al fundar Su periódico La libertad ¿Saben cómo le llama? La libertad Y le pone Un subtítulo Periódico liberal Conservador Así se llama Y dice La primera página De la primera edición Señores Tanto liberales Conservadores Queremos a este país ¿Por qué no Nos unimos Todos nuestros proyectos Y nuestros esfuerzos Juntos Para construir el país? Yo creo que Esa es la verdadera Actitud que tenemos Que no estarnos Dividiendo Este es este Este es el otro Este es el otro Somos mexicanos Queremos esta patria Nos necesita En momentos de crisis ¿Sí o no? Totalmente De acuerdo contigo Oye Juan Manuel Manuel Gabino Dice Doctora ¿Cuál de las tesis Es la más próxima Respecto al origen De la bandera? La sandía Los colores De las aves mesoamericanas Los penachos De los reyes Purépechas El escudo El escudo de armas De Zelaya O la divina comedia Ninguno Yo creo Hipótesis Necesito probarlo Pero acuérdense Que un líder Conocía La emblemática Un niño Que iba al seminario Conocía más Que nosotros Que hoy no estamos Conociendo mucha emblemática Religiosa Pero ellos sí ¿Ustedes se acuerdan Los colores Que representan A las tres virtudes Más importantes Teologales Que son la base De una sociedad cristiana ¿Cuáles son? Fe blanco Esperanza verde Rojo Unión Caridad Ustedes recuerden Al Dante En este Lo que dice En el capítulo Donde están entrando Tres carros El carro de la fe Toda vestida de blanco El carro de la esperanza Toda de verde Y el carro rojo De la unión Entrando al purgatorio ¿Por qué? Porque son la base De una sociedad La fe La religión La esperanza En este caso Sería la independencia Y la unión Que sería La roja La caridad ¿Ustedes se acuerdan Que en 1813 ¿Con qué se termina La Catedral de México Que se inició En el siglo XVI Y se termina En 1813 ¿Qué hace Manuel Tolzad? ¿Qué le pone Hasta arriba? La fe La esperanza Y la caridad Eso lo sabían Los que sabían Emblemática Entonces para mí Los tres colores Son eso Si ustedes van Al castillo De Chapultepec Fíjense En la sala Séptima Porque la sexta Es la de independencia Pero la siete Ya empieza El imperio De Iturbide Y van a ver Una pinturita Bueno Que está ahí De 1822 Es la coronación De Iturbide Lo está coronando Por supuesto La patria Hércules Representando España Está Minerva La diosa La sabiduría Está el tiempo Todos lo están Coronando Pero ¿Qué tiene Al lado? Sentaditas en tres Tronos a su lado La fe La esperanza Y la caridad La fe de blanco La esperanza Con manto verde Y con rojo La unión Digo la caridad Yo creo que Esos son los colores Ni la sandía Ni nada de eso Esas son tonterías A posteriores Del siglo XX Muy bien Bueno Nada más Tres más Porque pues tienes Como treinta y tantos Mensajes Pues no podemos Leer todos Pero bueno En fin Enrique Trujillo Dice Voto porque la doctora Nos favorezca Con una próxima ponencia Platicando ¿Por qué le llamamos México al país Y por qué nos decimos Los mexicanos? Mil gracias ¿Dónde podemos Conseguir su libro Sobre la junta? Pregunta Laura Ofelia Castro Mira No solo sobre la junta Pero mira Yo he escrito Varios libros Ya son como 15 Que tienen que ver Todos Casi todos Con la guerra De la independencia Pero los que tienen Más sobre eso Son dos Mira Del Fomento Cultural De Banamex Uno se llama México Su tiempo de nacer 1750 1821 Y el otro Se llama México Los proyectos De una nación 1821 A 1888 Y hay un tercero Que lo trabajé Con el archivo Federal de la nación Sobre Los 150 años De la consumación Ya hice las biografías De los miembros De los miembros De la junta Pequeñas biografías Y también Puedo decirles Que si quieren Pues ahora Últimamente Y se los enseño Porque Créanme Que ya ha cambiado Y fue la consumación Y gracias a Dios Quiero decirles Que no es el único libro Que salió Hay muchos nuevos libros Que han sido producidos Por instituciones muy serias Con muy buenos historiadores Que están replanteando Profunda y seriamente Lo que fue la consumación No solo con un movimiento Solamente Nuevo Hispano Sino De esta ola revolucionaria De 1820 No solo Del Atlántico Sino también Junto con nuestros hermanos Los países De América del Sur ¿Verdad? Que también están Es la misma época Y en eso somos todavía Todos países hermanos ¿No? Entonces Y también como España Que están haciendo también Lo que será el Estado La nación española Porque también Allí hay una guerra De independencia ¿No? Entonces Es muy Aquí está todo En estos nuevos libros Hay muchos Muy buenos No les puedo decir Todo el montón De nuevos Bueno no son nuevos Autores que están haciendo Un trabajo muy serio Porque nos quedaríamos Otra hora Pero créanme Que hay Busquen Ahorita hay muchas cosas Muy valiosas De todas estas instituciones Que han publicado Obras para el 21 Y ahora para el 22 Una penúltima Interversión ¿Hay alguna relación De Iturbide Con la masonería? Ay creo que ya se fue Creo que ya se fue Este ¿Sí me escuchan? Sí Este No me ven Bueno Yo les puedo decir Miren Se ha dicho Equivocadamente También Que la masonería Sobre todo Por una obra Del siglo XIX De Juana Mateos Que hace una historia De la masonería Y él quiere hacer Creer Que la masonería Ya existía En época de Hidalgo Que hubo masonería Y que Hidalgo Y Allende Fueron miembros De una tal logia Que estaba En el callejón De la rata No es cierto Nada Era importante A mitad del siglo XIX Hacerse como herederos De eso Pero no Ninguno de ellos Fue masonería No Sí existía masonería En Europa Desde el siglo XVIII Claro Y sí hubo logias Pero las logias Que tienen que ver Con nuestra independencia Yo las he estudiado Sobre todo en Inglaterra Y en Caris también Donde hubo Y en otros sitios Son las logias Patrióticas Que estaban organizadas Tipo las logias Mazónicas Porque la logia Mazónica Por la situación Del mundo absolutista En donde nacieron En Europa Pues iban a la clandestinidad No podían estar diciendo Todo lo que pensaban Y opinaban Las patrióticas Lo mismo Porque estaban luchando Contra Pues un gobierno Entonces Tuvimos las logias Llamadas Lautaro Que hubo en Cádiz Que hubo en Inglaterra En Londres Que hubo en Filadelfia Que hubo aquí En Jalapa Que hubo en Caracas Que estuvo también En Buenos Aires En Mendoza En Chile Y donde muchos De nuestros próceres De toda la independencia Hispanoamericana Fueron miembros Francisco de Miranda Los Faguada El Padre Mier Este También estuvo allí Bolívar San Martín Bernardo Higgins Este Andrés Ahorita se va a dar Su apellido Pero bueno Todos ellos Todos miembros De este mundo Fueron de las logias Patrióticas Entonces Parecidas a las Mazónicas Si ustedes van Al Archivo Real De la Nación Por ejemplo Con la expedición De Mina Ven a ver Que hay un grupo De documentos Ahora sí Que son documentos Mazónicos Sobre todo De tipo francés Y de otros De estos extranjeros Que venían Con Mina Porque ahí venían Suecos Portugueses Franceses Italianos De todo Venían Porque le digo No tenían trabajo Pero realmente Mazones Aquí No es que no hubiera De alguno Que otro Pero no Es un Movimiento Todavía tan fuerte Lo que va a pasar Ya en la época De Iturbide Después de 20 21 Ya después de la consumación Sí Va a haber Logias Pero las logias Importantes Mexicanas Son fundadas Hasta 1825 En época De Guadalupe Victoria Iturbide Murió Precisamente Hoy Hace 98 años Porque acuérdense Que 198 años Porque Murió El 19 de julio Fusilado A las 6 de la tarde En Padilla Lo que hoy es El estado de Tamaulipo A él no le tocó Aunque sí Hubo logias Que a lo mejor Sí ayudaron Por ejemplo A la caída del imperio No querían el imperio Esas logias Estaban mucho más Infanciadas Sobre todo Por el modelo De Estados Unidos Porque si nuestras Primeras logias Si ustedes se fijan Las 5 que se fundan Las logias Yorkina Todas tienen que ver Con las logias De Nueva York No con las de Escocia Y las de París Que eran las que Normalmente Eran las matrices De las otras logias En España Y en América del Sur Casi todas tenían que ver O con Escocia O con París Estas nuestras Primeras De Yorkina Pues son de Nueva York Y sí Aquí sí Pero esas Tienen que ver Con nuestra política Y van a tener Como la caída del imperio Sí Pero Iturbide No fue miembro De Salud Para nada Bueno Pues muchas gracias A todos Ahí te dice También adiós Digo lo del perro Porque Lupita Es muy perruna También Entonces Entonces Entiende perfectamente Bien El lenguaje Canino Bueno Pues a todos Muchas gracias Llegamos a los 200 Déjame decirte Y una vez Que se llega a 200 Se cierra Porque la 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 Plataforma No acepta más Pero Pues bueno Del público Pues simplemente Ese es uno De los grandes premios Cuánta gente No te sigue Cuánta gente No te admiramos Y a nombre Y de todas Las instituciones Nuevamente Muchas gracias Y nos vemos El jueves Hasta luego Muy buenas tardes Bueno Muchos Bravo Bravo Gracias Gracias Ya 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 Nos vemos Hasta luego Adiós Adiós Nos vemos Gustavo Gracias Mónica Ya Mónica Espérame Salud Muchas gracias Vamos a ver Hasta luego Vamos a ver Tres Tejamos Nos vemos as ¡Gracias!